Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final No saben que pensando en tu amor En tu amor He's a little man He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir